La siguiente noticia es de la Mami Jordan. Anoche le hicimos una entrevista histórica en Alofoque. ¿La viste, mi hija? Quiero decirte que yo siempre he dicho que la Mami Jordan tiene la proyección para ser la mejor comediante de este país. La Mami Jordan puede ser la próxima prostitu... Perdón. La próxima sustituta, mi amor. Eso ya lo fue. De Lumi Lizardo o de Chery García. Mira, después que le hagan un despojo, un exorcismo, la lleven a rehabilitación... Haga gárgara con agua bendita. Y de paso, le quitan ese pechazo que tiene, mi amor. De ahí la ponemos en una silla en los cirqueros. Ay, fue interesante que aquí... Aquí, machi. Mi amor, ¿tú sabes cuánto cobra ella mínimo por entrevista? 200k. Mil dólares. Ay, ya bajó. Mil dólares por entrevista, mi amor. Ella salió con el bollo ayer. Jamás. Tú te imaginas meterla aquí, fija. Nos desangra, mi hija. Mami Jordan confirma que Toxic Crow y La Insuperable están separados. Todo porque supuestamente ella presenció un momento en que La Insuperable, en una discoteca, le dio tremendo boche al tóxico. Tremendo boche, mira, yo tengo información. Ay, ¿verdad? Qué bueno que las tienes para darlas aquí, no en el mañanero. Ya las di ella. Maldeta. Dalas aquí. Mira, supuestamente hay dos versiones. Ajá. La primera es que es mentira y que van a sacar una canción. Ok. La segunda, que es la que más me gusta. La Insuperable fue el estudio de Toxic Crow, la máquina de cotorra. Ajá. Y lo vio en una posición desproporcionada con otra persona. Ajá. Ahí se fajaron a la trompa. Epa, va todo bien. Ajá. Después de eso, dicen que la persona... ¿Quiénes se fajaron a la trompa? No. Ella le voló a la mujer que andaba con Toxic. Se fajaron ahí a la palabra. Dicen que la persona en cuestión es la esposa de un DJ que enamoraba a la Insuperable. Entonces, ¿qué Toxic Crow a ese fue que le dio golpe la semana pasada? No, no. Lo que pasa es que hay un bochice también con Melvin Flow, pero no involucramos una vaina con la otra. Entonces, el día que la Mami Yorda estaba con ellos... Ajá. El día que estaba... En la discoteca que estaba Farina. Exacto. La Insuperable estaba en una mesa con Farina y Toxic Crow estaba en otra mesa. Correcto. La Mami Yorda lo comentó ayer. No estaban juntos. Incluso Indira y Toxico tienen más de un mes en Mala. Cuando estaban planificando que la Insuperable fuera a la tarima con Farina en la misma discoteca, creo que todo fue coordinado por su propio manager, que es Toxic Crow. En una de esas, ya terminando la fiesta, la noche en la discoteca, cerrando todo, ya habían cantado, él parece que se le acerca a su esposa. La Insuperable, la Insuperable, ahí es cuando la Mami Yorda dice que le da un boche a Toxic Crow y se larga. Cuando se larga, deja a Mami Yorda con Toxic Crow y ahí es cuando se hacen las fotografías. Lo que pasa es que ellos han tenido problemas antes, pero nunca nadie había dicho nada. A Toxico le hacen la entrevista y ella se molestó con él porque él ventiló que no estaban pasando por un... en directo a show con Wilson Sued y la pitoniza. ¿Y qué pasa? Después de esto, en Jessica en Punto, llaman a la Insuperable a preguntarle. Y ella dice, para mí no hay reconciliación. Y después, esa misma noche, en Alofoque, llamamos a la Insuperable y le pregunté en una entrevista histórica que porque había dicho que ya no había vuelto atrás y ella dijo, nada es para siempre. ¿Qué te parece? ¡Hoy nos toca compartir la misma luna! ¡Nadie sabe amor! Esto no es karaoke, mi amor. Ok, ya, perdón. Miren, Toxic Crow comentó algo en una entrevista que le hicimos anoche que salió hoy al mediodía. Y es que la Insuperable suele ir al estudio de grabación de él tipo sorpresa. Él comentó que ella no es una mujer celosa. Entonces, ahí a lo mejor cabe la posibilidad que tú dices que ella se le haya tirado a él al estudio y haya visto un movimiento extraño. Pero lo que yo digo es lo siguiente. Si en un Jessica en tabú, ¿cómo que se llamaba? Sin tabú. Sin tabú. By Jessica Perrider. La Insuperable dijo que ella le encontró un preservativo usado y no pasó nada. Que esto es grave. Seguramente el preservativo era del hermano de Toxic Crow, Danny.romo. ¿Qué tanto es encontrarlo teniendo una conversación con una chica a las 6 de la mañana? ¿A las 6 de la mañana, mija? Pues, no, no. Ah, no, bueno, eso es normal entre los artistas que suelen pasar largas horas en la madrugada precisamente buscando la musa de la inspiración para crear canciones. Mami, grabando fue que conquistó a Rose y grabando fue que conquistó a Jailene. Anoche cuando terminamos la entrevista a la Mami Jordan se encontró afuera del edificio rojo a Toxic Crow llegando y miren lo que pasó en este video de impacto. ¡Tíralo! ¡Ay, pero tengo algunos salgas, Dios mío! ¡Ven! ¡Ay, mira, aquí ando con la ponente dura! ¡Ey! ¡Ey! ¡Puedo tirar una foto con el que la voy a subir y que me voy a mirar cuando me la tiro con mi esposo! ¡Ah, claro! ¡Si tengo ver, listo! ¡Tengo... ¡La para! ¡Ese la para! ¡Ahora soy yo que te hice loco! ¡Oye, qué vos! ¡Tira, no, acá hay tu color lindo 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 lindo! ¡Ponte ahí! ¡Mira, porque así! ¡Para que la gente quiera que tú me amas! ¡Ahorita lo suben y van a querer que me entraa que yo no lo hago! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Para que yo no lo hago! ¡Para que yo no lo hago! ¡No, no, no, no! ¡La mamá! ¡Que se vea que tú me amas! ¡Va para acá, para acá! ¡Ahí! ...y entonces yo dije, ¿a ver? Ella pidió dos, yo dije, yo quiero dos también. ¿Entiendes? ¡Ah, ah! ¡Claro! ¡Eh! ¡Ya, yo sé! ¡Lo he entendido que tanto Las Insuperables como Toxicro no le paran a la mamillola ni las cosas que diga, porque entienden que ella todo lo hace por chelcha, por relajo. Cuando Toxy le dice, y ahora soy yo el que está celoso, es porque cuando la insuperable y la mami Jordan estaban en la discoteca, la mami Jordan le subió la arepa. Le estaba agarrando el bollo. Y hasta la insuperable como que puso cara como que extrañada en algún momento, porque la insuperable no es de allí. Aunque la mami Jordan haya confesado que en su pasado, no, en su pasado no, en su presente también todavía vende su cuerpo. Correcto. Porque ayer en la entrevista dijo que cuando se encontró a Verónica en una discoteca es el lugar donde ella va a prostituirse. Ay, Dios mío. Pero espérate porque ella tenía su papi y la tenía mudada, el político. Sí, que la tiene todavía. De hecho, confesó también que le obligó a cerrar una cuenta del bingo. ¿Qué? Mami Jordan bingo. ¿Por qué? La mami Jordan tiene un pleito casado con la también mami Kim. Y mami Kim dice que... Ella no hace eso. Sí, mi amor, todavía tiene el olifán abierto. Mami Kim todavía. No meta la mano en el fuego por nadie. Dios mío. Hay un grupo de Telegram donde se le ve la verija completa, mi amor. Bueno, realmente todos le hemos visto la verija a mami Kim. Hasta yo. Sí. Mami Kim mantiene que la mami Jordan está rompiendo códigos al meterse, fotografiarse, dejarse ver con el marido de otra mujer en el mismo lugar. Es que ya no son marido y mujer. Se dejaron hace como un mes, mi amor. Vamos a ver cuál es el análisis prostituible de la mami Kim sobre la mami Jordan. Tíralo. Ay, Dios mío, tíralo. Hay un código de los ledders de vestimenta que la mami Jordan lo sabe, que si tú ni que seas ha visto ese tipo con su mujer y tú estás ni que seas en la misma discoteca con ellos dos y ellos están en pareja y usted no puede ir a meterse con el marido. Esos códigos no se violan. Hay un código de los ledders de vestimenta que la mami Jordan lo sabe, que si tú ni que seas ha visto ese tipo con su mujer y tú estás ni que seas en la misma discoteca con ellos dos y ellos están en pareja y usted no puede ir a meterse con el marido. Esos códigos no se violan. Hay un código de los lejos. Lo que pasa, Mamiquín, es que no tienes la información completa. Se ve que eres hedionda, pero no chismosa. Tú estás diciendo que el código se rompe si la pareja está junta, pero Toxicro y la insuperable estaban juntos, pero no revueltos. Pero como quiera estuvo mal. Porque, mira, ¿tú te imaginas que la Mami Jordan hubiera llegado y hubiera visto a la insuperable Virac y le hubiera sacado aquella cosa que le sacó en la otra discoteca? Que le quería sacar la pistola para coser la tira. Ah, mi amor, no es fácil. Y después sobándola y demás, que ella es muy arrestada, muy atrevida. De hecho, fue escucha Sandra, la insuperable, quien manda a buscar a la Mami Jordan, que estaba en otro extremo de la discoteca. Por cierto, mencioné extremo. Más adelante tengo un detalle con relación a la entrada de las dos nuevas, que nada más va a ser una nueva. Ay, claro. Ok. Mandó a buscar al otro extremo de la discoteca a la Mami Jordan, pero la Mami Jordan no estaba con ella. Ellas no llegaron juntas. Fue la insuperable que le dio la gana de invitarle una botellita de champaña. No, yo siento que la insuperable la puso en su mesa para tirarle su veneno a Toxie. Decirle, como que ven, mírala aquí donde la tengo sentada, ven. ¿Qué es lo que? Este chisme tiene un poquito más. Vamos a una pausa. Tras la pausa le contaremos las declaraciones que dio el DJ Melvin Flow con relación a una supuesta golpiza que le habría dado Toxicrow por celos con la insuperable. Él hasta dijo que tiene un video muy fuerte con la insuperable. Mi amor, que estoy diciendo que si Toxicro es un problema. Toxicro es de armas tomar y puños dar. Ay, qué miedo.